Exactamente 23 minutos, estamos con Karina Quiroga, la flamante ganadora de la entrada para ver a la conga. Estás re contenta, feliz. No hace frío esta noche para ir a ver a la conga. Bueno, acá te voy a hacer la entrega para que la muestres así. Bueno, te gustó participar, contanos. Sí, buenísima. Hace mucho que seguís a la tina, contanos un poco. Sí, sí, porque ahí vemos todo, nos entregamos todo lo que pasa. Todo lo que pasa. Así que, sí. Y bueno, que tenemos que mejorar algo, qué onda con el tema de los sorteos, te parece bueno esto. No, están buenos, están buenos, están muy buenos. ¿Y pensabas que ibas a ganar? Tenía muchas ganas de ganármela. Estás feliz ella. Sí, sí, así que me voy ya para acá. Vos sabés que yo tengo que ir a la conferencia de prensa y tengo un poco de frío, viste, me agarro la chaque de la vejez, digo yo salgo o no salgo, voy o no voy. Vos qué decís, está bueno la conga. No, hay que salir, hay que salir, aparte de la conga. Vos sabés, yo nunca fui a un recital de la conga, ¿cuál es el tema que tengo? Es una primera vez también, me voy a la conga. Sí. He ido a otros, pero no a la conga, así que es la primera vez. Bueno, ¿y con quién vas ahí? Me está esperando mi prima, ya él, le mando un besito. Están todas bloqueadas ya para salir. Sí, es así, yo me lleve. Viste que a la noche para salir están todas bloqueadas. Sí, sí, sí. Sí, así que bueno. Bueno, ¿a quién le dedicás este momento de placer de ganarte algo? ¿Te habías ganado algo en tu vida? Me he ganado otras entradas también. No me digas, es chica de suerte. Sí, yo me gano las entradas, puede ser que esta me la gane. Es más, el que ve el sorteo es mi hija, Lola. Ah, Lola, le mandamos besos. Besos. Y me dice, ma, mirá, participa vos también, porque a veces nos ganamos las entradas. Sí, hay una que se puso como 200 veces. Ah, no, no sé, no era usted. Porque vos sabés que estábamos mirando así, decía, ¿cómo puede ser que se anotaron muchísimo, ¿no? Que eso está buenísimo. Y bueno, ¿de qué barrio sos? Soy del barrio 365. Desde allá te viniste. Desde allá me vengo. No, bueno, pero, mirá, desde allá te viniste. Ya me voy para, dale que te acabe. Bueno, estás chocha. Feliz, feliz, feliz. Bueno, te vas a ir a bailar todo esta noche. Sí, obvio, por supuesto. Bueno, compartimos, ¿eh? Si no pasa el frío, no, no hace frío esta noche para ir a Calle Angosta. Bueno, nos mostrás de nuevo ahí. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Y de paso, mucha suerte para esta noche. Gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Con quién viniste? Con Lola. Bueno, a Lola. ¿La puedo mostrar? ¿La puedo mostrar Lola? A ver, la voy a mostrar Lola, mirá. Vamos allá. La mostramos a Lola, hermosa. Bueno, muchas gracias y que lo disfruten, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Bueno, y que sigan, siguen a Latina todo el tiempo, ¿no? Sí, obvio, obvio. Obvio, bueno, gracias. Por un lado, la seguimos. ¿Sí? Por Instagram, por Facebook, por fanpage, por todo. Por fanpage. Y ahora, y ahora por YouTube. Sí, eso. Ahora por YouTube. Gracias, chicas, que se diviertan. Chau, chau, gracias. Chau, chau. Bueno, nosotros ni siquiera nos vamos al periódico de Calle Angosta. Sabemos que allá está Copito, que ya nos está esperando para la conferencia que va a dar la conga. Gracias a todos.